Música Carreta viene en carreta, asomando a la oliva Asomando a la oliva Carreta viene en carreta, asomando a la oliva Carreta viene en carreta, asomando a la oliva Asomando a la oliva Parece paloma blanca, que busca donde anida Parece paloma blanca, que busca donde anida Carreta, carreta, paloma blanca, a final sonrío No le preguntes nada, no hay barroquío Pinares, verdes, pinares Cobio de mi hermandad Cobio de mi hermandad Pinares, verdes, pinares Cobio de mi hermandad Pinares, verdes, pinares Cobio de mi hermandad Cobio de mi hermandad Reflexo de rociero, con un vino y un canta Reflexo de rociero, con un vino y un canta Carreta, carreta, paloma blanca, pinazo mío No me pregunten nada, voy pa' rocío Conmigo canta conmigo El que va, va a cruzar El que va, va a cruzar Conmigo canta conmigo El que va, va a cruzar Conmigo canta conmigo El que va, va a cruzar El que va, va a cruzar Pa' que se alegren las aguas, cánzala de soledad Pa' que se alegren las aguas, cánzala de soledad Carreta, carreta, paloma blanca, pinazo mío No le preguntes nada, voy pa' los tíos. Romero, flor de Romero, en el camino corté. En el camino corté, Romero, flor de Romero, en el camino corté. En el camino corté, Romero, flor de Romero, en el camino corté. En el camino corté, a la vuelta bendecido, en mi casa lo colgué. A la vuelta bendecido, en mi casa lo colgué. Carreta, carreta, paloma blanca, pirato frío. No le preguntes nada, voy pa' los tíos. Aparéame el caballo, mientras me lavo la cara. Mientras me lavo la cara. Aparéame el caballo, mientras me lavo la cara. Aparéame el caballo, mientras me lavo la cara. Mientras me lavo la cara, me pongo la chaquetilla y guardo la palacana. Me pongo la chaquetilla y guardo la palacana. Y guardo la palacana, que me queda ojo dormido. Me pongo la chaquetilla y guardo la cara. Aparéame el caballo, mientras me lavo la cara. Aparéame el caballo, mientras me lavo la cara. Para calentarme hermano, hecha un poco en la candela, para calentarme hermano. Para calentarme hermano, que me acalazan los huesos, esa tormenta de mayo, que me acalazan los huesos, esa tormenta de mayo. Esa tormenta de mayo, que he venido sin capote, al camino de Rocío, hecha un poco en la candela, porque me muero de frío. Para calentarme hermano, que me acalazan los huesos, esa tormenta de mayo, que me acalazan los huesos. Hablando de ropa de ropa de ropa de ropa de ropa de ropa, que me acalazan los huesos, esa tormenta de mano, que me acalazan los huesos. Para calentarme hermano, que me acalazan los huesos, esa tormenta de valores huesos. Por favor, por favor,ここ en la candela, para calentarme hermano, que me acalicionen, que te acalien póngalo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡A ¿Cómo está? ¡Mira cómo lo traemos! ¡Mira cómo lo traemos! Bueno... Una tapita de jamón buena, una tapita muy buena de jamón, una tapita muy buena de jamón, una tapita de pan, pero pi que pasa hombre, nada, se ha oído lo cantar ustedes, ha oído cantar bien, y por derecho, no? Manuela, vamos a gastar 4 cigarrónitas a la fila, no se va a poner, vamos a la salir, no se va a poner, me da igual la worldview, a la niña,.. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Lo van metiendo, lo van metiendo. ¡Vámonos! Lo van metiendo despacito en el quema, que mira lo guapa que va. Despacito en el quema lo van metiendo. Lo van metiendo y de cara a los güeyes, que mira lo guapa que va. Y de cara a los güeyes le van diciendo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la otra orilla, en la otra orilla, en la otra orilla. Con el cuerpo que suene la campanilla. ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Nó que ponen los recorridos! ¡Muy bien! A ver, porque el vino este va a matar a la del tigre. Yo creo que está. ¿Dónde está la nación? Ya lo tío, ya lo tío, Antonio. No tiene que estar todo hecho ya. Ya lo ha ligado. Está ligado de arriba. ¿Y aquel vino? No. ¿Y aquel de lejos? ¿Terefín? ¿Y aquel que está allí? ¿A aquel vino? ¿A aquel frente? ¿Y de aquí lo coge el frente aquí o no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ave esa! ¿Antonimo, quiere un poquito de vino? No hombre, no. Todavía dos. No. Y yo, pues yo sí, dame. Se va a ganar celebrar. Que no se te vea los botines, comenta. Que venga con los botines. Después de que ha sido de rebaja. Estos botines están buenos. ¿De acuerdo? Ellos tienen que quitar esto, eh. Ya esto está. Ya esto está de calibre. Dejale, yo acá ando una de las celebridades. Ah! ¡Y ya! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!